A vos te pasó algo raro con una remera de Messi también, que la terminó pidiendo tu mujer. Sí, en Niza, en Francia. Hace poco, en abril, viajé porque no había vuelto a Niza. Después de 10 años vuelvo al lugar. Hacía un homenaje al club, todo, porque la verdad que fue una linda época. Y bueno, me invitaron del club a ir, justo jugaba Niza Paris Saint-Germain. Voy y las nenas me dicen, pero va a estar Messi ese día. Sí, sí, le digo. No, no, pero traenos un autógrafo. No, no, le digo, discúlpeme, pero yo soy muy tímido, no me gustan esas cosas. No, 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 no. Checho me dice, le tenés que traer algo. No, no, le digo, no, olvídate que no, porque no voy a ir, porque no. Bueno, entro a la cancha, hacen el homenaje, me dan un premio, hablo con la gente. Bueno, vuelvo, miro el partido y le digo al de prensa, bueno, antes de que termine el partido, bajo. A todo esto, paréntesis. Checho me dice, tenés que traer algo, no. Bueno, dice, viajo a Francia. Un día antes del partido me dice, Checho, no me mates. Digo, ¿qué hizo? No, me dice, ella hablaba con Antonella y, bueno, dice, no, le escribí a Antonella, porque viste las nenas, esto que el otro, que no fue muy tímido, que ibas a estar. Y antes dice, sí, Checho, olvídate, ahora le digo al lío. Y es como diciendo, pará, le llegan siete millones de mensajes. Y yo ya le empecé a pasar mal, porque yo no quería enfrentarme a esa situación, porque no quería. Bueno, bajo, el técnico de Niza había sido compañero mío. Cuando bajo a la zona de vestuarios, antes de que termine el partido, porque le iba a saludar a él, viene Lio, que fue el primero que se va a terminar el partido, sale. Y me lo encuentro yo entrando y él bajando. Dice, hola, Lio, ¿cómo andaba? Ven, me da un abrazo, saluda, tomá. Me dice, viste, como me da el... Digo, bueno, lo único que te tengo que pedir, mis hijas son enfermas, tuyas, le digo, posmundial y todo. Y le digo, te pido un saludo para ellas dos, Lupe y Carmela, me olvidé de Amelia, que es la más chiquitita, o sea, que no la saluda, está el video saludándola a Lupe y a Carmela y no a Amelia. Bueno, nada. Y él no tiene drama, viste, porque más sabe, sabe, sabe. Y yo lo único que quería es que él en ese momento se vaya. Se hubiese quedado charlando una hora. Yo le digo, claro, pero querías liberar porque te sentías mal vos. Yo me estaba sintiendo mal, él se quedaba de mil amores y yo lo único que quería era que se vaya. Entiendo, entiendo.